Intendenta, compartiendo los 307 años de la ciudad de Cacatí, ¿qué nos comenta? Sí, es un acto sencillo, protocolar, y se han inaugurado algunas obras que el gobernador ha hecho en este lugar. Bueno, es muy importante también porque el gobernador estuvo presente con nosotros. A veces en estos pueblos chicos necesitamos de las autoridades provinciales que estén con nosotros. Y bueno, había muchos intendentes, muchas autoridades de otros lugares, de otros pueblos. Bueno, todos estamos juntos, por más que hayan diferencias, políticas, lo que sea, todos estamos juntos. Todos pertenecemos a Corrientes y a la Argentina. Todos somos hermanos correntinos y hermanos argentinos. Aquí en este lugar se ha cambiado más o menos la característica del acto. De otros años fue diferente, había desfile cívico-militar. Bueno, este año se le dio por hacer el tipo caravana de la producción. Ellos muestran lo que ellos producen. Acá en este caso yo estoy teniendo una mazamorra. La mazamorra, bueno, ¿cómo se hace? La mazamorra, la mazamorra se hace de maíz, bicarbonato, y de acuerdo al gusto, ¿no? Se le coloca o miel o leche. Es una cosa muy rica que nuestros antepasados, o sea, mis padres, mis abuelos, hacían mucho antes en las casas, ¿no es cierto? Que servía como postre o una cosa así. Es una cosa muy rica para los que saben, ¿no es cierto? Es saborear y acostumbrarse a comer estas cosas. ¿Contenta entonces participando de las fiestas? Contenta, sí, contenta. ¿También le acompañó su esposo, no? Sí, me acompañó mi esposo. Estuvieron, como te digo, autoridades provinciales. Estuvo el señor gobernador. He hablado con él. Le dije despacito en su oído, no se olvide, señor gobernador de San Miguel, porque ellos tienen todo, he hecho un escrito, ¿no es cierto? De todo lo que le hace falta a San Miguel. Así ya lo hizo mi marido, ahora lo vuelvo a hacer yo. Y bueno, ellos verán en qué me ayudan, en qué lo puedo hacer. Pero hay algunas cosas que de ese escrito San Miguel ya está haciendo.